Bueno, buenos días. Muy buenos días, señor Héctor Martínez. Sí, ¿con quién habló? Con Esteban Sánchez. Adelante, Esteban. Fíjese que quisiera, me hicieran el favor de complacerme con Flor de Azalia en la voz de la electrónica. Mi mamá le gusta mucho esa canción y quiero dedicársela porque tuvo serios problemas de salud por su diabetes. Ya fue atendida y todo y afortunadamente ya está saliendo de ese problema. ¿Cómo se llama su mamacita? Mi mamá es Margarita Aguilar Torres. Con todo gusto. Estamos aquí en el centro. A sus órdenes. Muy bien, le agradezco. Esteban, buenos días. Pero ya la electrónica cantó mucho. A ver, Checo Padilla, que nos cambie. ¡Qué envidioso! El personal, pero no el repertorio. ¡Qué envidioso! Checo Padilla, para Margarita. La voz de Checo. ¿Una flor? Checo Padilla, para Margarita. ¡Qué envidioso! ¡Qué envidioso! Como espumas que inerte lleva el caudaloso río ¡Gordia sanidad! Tu sonrisa refleja el paso de las horas muñeca. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy y para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga una serea, tu corazón. ¡Gordia sanidad! ¡Qué envidioso! Quisiera ser. Quisiera ser. Quisiera ser. La golondrina que al amanecer. ¡Amanecer! Quisiera ser. La ventana llega para ver. Para ver. Y despertarte muy dulcemente, si aún estás dormida, para la alborada de una nueva vida, llena de amor. Quisiera ser La golondrina que al amanecer Amanecer a tu ventana llena Parabén Parabén A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor A la alborada de una nueva vida Tiene una ferviente admiradora y radioescucha Se lo dirán en serio Amén 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 Amén